Rabiosa, rabiosa, yo soy rabiosa Shakira deja todos boquiabiertos en la boda de Marc Piqué Resulta que Shakira habría tenido nada más y nada menos que tres razones de peso para negarse a dejar que sus hijos Milan y Sasha asistieran a la esperada boda de su tío Marc Piqué el pasado viernes La primera razón es que había un acuerdo de custodia entre Shakira y Piqué, ¿saben? A ella le toca estar con los niños un 70% de las vacaciones escolares y a Piqué solo el 30% restante Así que era el turno de la colombiana de disfrutar de sus retoñitos y no estaba dispuesta a ceder Pero aquí viene lo más jugoso, pues la segunda razón tiene nombre y apellido, Carachía Resulta que esta joven catalana estuvo presente en la boda y pues a la Shakira no le hacía ni pizca de gracia ver a sus retoños cerca de la joven Pero lo más picante de todo fue la tercera razón que dejó a todos boquiabiertos Y es que Shakira está decepcionadísima de su excuñada María Valls Esto después de saber que María se enteró el verano pasado de la relación entre Piqué y Carachía Y no le dijo ni pío a Shakira Desde entonces la cantante guarda un profundo resentimiento hacia la susodicha Y que no está dispuesta a olvidar tan fácilmente Así que ahí lo tienen Esas tres razones fueron suficientes para que la cantante alejara a sus hijos de la familia del innombrable Pero lo cierto es que entre decepciones, acuerdos de custodia y rivalidades amorosas Esta historia sigue dando de qué hablar Y nosotros, claro está, seguiremos al tanto de cada detalle Pero bueno, en otros temas te cuento Angelique Boyer se hace radical cambio de look y Sebastián Rulli queda en shock Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!